Listo, entonces aquí yo me voy por Beauty King y bienvenidos a la segunda parte de Dead 4 Dead, intentando jugar mi arma, esas son las que me encantan, así es me da más fácil jugar con ese tipo de armas No me gusta eso, solo hay una forma de probarme, esta si me gusta Anda, pero por qué contra mí oiga, y la negra deja de dispararme A ver, es que si estás en frente de la puerta no puedo disparar, cabezón Qué importa, ya abrí, bueno listo Hola zombies, cómo están, puedo amar el jefe, como siempre me ves por acá Sí, claro, déjenme tirada Maldito Ah, mira cómo cogea Eso No sé si pistola, no, me encanta esta pistola, así que No puedo ver Eh, Eric, lanza granadas aquí Eric, Eric Eric ¡Ah! Eric, esta buena ¡Ah! Pero carajo, ¿eh? ¡Eric lanza granadas aquí! ¡No! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Dónde está! ¡Ah! Ya cayó, ya cayó ¡No puedo avanzar! ¡Gracias! ¡Legal, infiel! ¡Legal, infiel! ¡Uy el ca** jodido! ¡Hoy ento allí en la barrieta! ¡Ah! ¡Y ahí qué! ¡Legal, joder, joder! ¡No jodan! Me curaré Estoy curándome Bueno, Eric Eric, mire allá, mire, yo le apunto con el arma, allá está el lanzagranadas ¿Cuál es el lanzagranadas? Ah, yeah Yeah Agarra este lanzagranadas Ah Espere, ¿yo me agacho control? Sí Precisión Bueno, parece que aquí hay más Véalo, ahí está Ay, miro, todo lindo Dale, agachado Tope chocho Toma En el orto Ya, bueno, lo maté yo Es más rápido que la bala Eh, creo que por aquí no era que había que subir, era por allá Cuidado, escupe ¿Dónde está? ¡Lag! ¡Lag! ¿Qué más miedo me da que el lag? Ay, pero que lag A ver ¿Cuál lag? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sufro de lag ¿Será porque mi hermana estará chimbiando con el internet? No sé, pero mire que aquí voy bien Todo va correcto a la perfección Sí, sí Pérez, Marvel Toda tierna, mire Con los ojitos y todo ¡Ay! Eh, fui yo Los ojitos Yo los salvé Bueno A ver, a ver, a ver ¿Qué armas tenemos por acá? ¿Escopetín? Escopetín Ah, pero es que esa escopeta no me simpatiza Yo prefiero una Creo que aquí no hay nada Cerrimos a Eric y vámonos de aquí Cómo no, cómo no Siempre soy yo de la víctima Eh, creo que habría que subir, ¿no? A ver Hágame caso, mano Hágame caso Había que era que bajar, si ya recuerdo ¿Y este qué? Aquí volvió una macarena ¡Ay! ¡Mujer a la vista! ¡Mujer a la vista! Gracias, negro No, 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 no No, 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 no No avía Háganle caso al viejo Leo El viejo Leo siempre tendrá la razón Eh... pues ahí llegó la orden O sea, ¿por qué se inter predecir los antest sutis? No traga ti la da miedo de nada razón, trío Ah... Oigan, yo soy el de la mala suerte Que me recibo a todos los... A todos los... ¿Cómo es que llaman? A todos los... ¿Infectados? Se me olvidó cómo llaman estos especiales. A todos los speeders, a todos los... Creo que es del otro lado. Gracias, Negra. Gracias, Negra. ¡Qué demonios! ¡Me ha disparado! Yo quiero que este carro tenga el arma. Muchas gracias, Coach. Muchas gracias. Gracias, Coach. ¡Muere, Coach! Y así de agradecimiento, de agradecimiento con nosotros. Necesito, necesito un arma. Te protegí. Te protegí a vos. ¡Maso shoyo! ¡Maso shoyo! ¡Maso shoyo para mí! ¡Ay, de verdad! ¡Ah! Me tocó coger escopeta. ¿Me permite? ¡Ay, esto va a ser los jugadores gordos! Todos los speeders, todos los... Todos los boomers. No sirve de generar. Bueno, quien quiere. Quien quiera. Voy a... Tengo balas incendiarias. ¡Balas incendiarias! ¡Balas incendiarias! ¡Un baque de queque! ¡Es hora de incendiar! Aquí van las incendiarias, Eric. ¡Eric, balas incendiarias! ¡Vamos a calentar esto, tío! ¡Ya tengo las balas incendiarias! ¡Ya tengo las balas incendiarias! ¡Ya tengo las balas incendiarias! ¡Sí, sí, hermosa! Eso era una witch, ¿verdad? No, era una... Skritte... Como el M3 se diga. ¡Por el contenedor! ¡Ay! ¡Ay, tío! ¡Uy! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡Eso fue sin querer! ¡Oh, Dios mío! ¡Popa! ¡Ay, eso se cierran todas las puertas! ¡Uy, sí, lo explote! Pero no hizo... ¡Ah, siempre! ¡Eso es el peo, Eric! No puedo, no puedo, no puedo. Yo se supone que había matado. Ya, a mi me encantan todos los TANK. No está Leo, no está Leo. Viejo. Ay, bueno. De ganar. Bokeando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. ¡Ah! ¡Brinjas! ¡Brinjas! Botequín. 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 ¿Dónde está Botequín? Ya ha ganado. Katana. Quien quiera Katana. ¿Qué intenta hacer? ¿Qué intenta hacer? ¿Qué intenta hacer ahí? ¿Qué intenta hacer ahí? No sé, algo como... Esto y... ¿Qué es? Eso era lo que quería hacer. ¡Ay! ¿Por qué me quito las piernas vieja petarda? Dígame, dígame. Ah, aquí yo. Toma. Dos. Si me preguntan ese incendio, fui yo. ¡Socorro, Smoker! ¡Uy madre! ¿Cómo subió ese Smoker? ¿Usted por qué cogió a Sniper? Le voy a... Toma. 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 A propósito... ¿A alguien le interesó ese dato? Creo que a nadie. Yo comí dos quinonas hace como... 30 años. Solo tengo 26 años. ¡Ah, Dios! ¡Ah, 7, 29, lo cumplen! ¡Sí! ¡¿A quién importas?! ¡Uh! Erick está muriendo. ¡SIEMPRE SOY YO! ¡Para la pestaña! ¡Para la pestaña! ¡Para la pestaña ya! ¡Para la pestaña! ¡Para la pestaña ya! ¡Para la pestaña! ¡Para la pestaña! ¡Porque usted siempre se va a... ¡No te pregumes! ¡Ey! ¿Estaba inando de otro? Te debo una. Bueno, pues ya. Tengo un salve. ¡Hola, zombie! ¡SARGANDO! Muerte! ¡Eso se escuchó a objeto que me va a agarrar y me va a volver un 8 aquí estoy, aquí estoy un momentico, voy a abrir la puerta y si me pasa algo me auxilia bueno, aquí hay botiquín Eric, Eric, botiquín con permiso balas incendiarias por favor que nadie me vaya a quitar mi botiquín ¿dónde está su botiquín? ahí está su botiquín, Leo ¿por qué me quito mi botiquín? espere, espere ¿por qué me lo quito? no, no quiero que me cure por eso no me he curado no me queréis curar infeliz ya, 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 ya ¿por qué no quería curarse? ay, Eric ¿sabes qué? por eso porque listo ya se me acabó el da ay, Eric voy a ir hasta tu casa y te voy a ¿qué le está pasando? lo están acabando lo están volviendo mucho ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? paleto ay, maté al shakir wow, esos son grandes no, kikir ay, hablas bajas decía el sabio no, se mató al shakir no, 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 no recarga ahora la tienda ahora la tienda ¿qué tiene? muere, muere muere, muere, muere muere, muere por aquí no había botiquín si, ya los agarró lo agarré yo y lo agarró ay, ay, ay pero espera un segundo me curo mira, slasher hay munición aquí una pistola que me encanta harto con esa me bandeo en el juego me encanta esta escopeta ¿usted por qué me quita la... y ahora sí esa es imitador ¿qué es eso? imitador a lo mejor aumenta la precisión de las balas uff ya eso pero aquí la última vez no mataron jajajaja ay, tan lindo se acuerda jajaja si no que os regalaré esas armas robadas armas robadas yo no he robado nada pedí prestado permanente prestado con permiso jajaja supuestamente que hay que llevar la... la canastilla de... de cervecita ay, ¿por qué cerveza? bueno será porque dice, ¿no? bueno, Erick ah, ¿qué eres? tengo las latas la última vez lo hice yo así que... así que yo me voy con esto yo me voy detrás de Leo siempre voy a estar detrás de Leo ¿por qué? porque necesito que me... ya que dio una lata de gatuna mira, mami no había que salir de acá, ¿verdad? te voy con esto ya que necesito un refrigerio jajaja jajaja usted no lo debía antes de estar Erick porque yo no veo haciendo algo aquí estoy detrás de él aquí estoy detrás de él ¿me traslí a haciendo qué? ¿me traslí a haciendo qué? no sé, haciendo que me cubra pa, 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 pa jajaja jajaja ay, jajaja jajaja Aquí estoy, aquí estoy detrás de mí, con una canasta de 6-pack de no sé qué bebida sea. No sé si usted querrá ir hacia adelante así como hice yo y hacer la entrega respectivamente. Y aquí le tengo que hacer esa entrega de 6-pack. Yo me voy con mi 6-pack, adelante. ¿Dónde está alguien? Ay, no me queda tan pente. ¿Otra vez? Estoy con mi 6-pack. ¡Qué hombre! ¡Perezco, buenas! Estoy pereciendo y nadie me está ayudando. Pero entrego el 6-pack y ya voy a auxilio. ¿Dónde? Es muy difícil, solo tiene que entregar. ¿Entregando el 6-pack? Bueno, aquí tengo a Rochera atrás mío. ¿Y ahora para dónde voy? Bueno, le cuento que se me van a acabar las balas. Le cuento que se me van a acabar las balas y se me está acabando la... Bueno, ya hice la entrega de mi 6-pack. No sé en dónde rayos estoy. ¡Por favor, matenme ya! ¡Ah, es que estoy ahí! ¡Ay! Bueno, ¿para dónde hay que ir? Yo me estoy devolviendo porque no tengo balas. Ya, entonces yo me voy a bajar. No, yo voy por... Bueno, voy por balitas. Sí, hagámoslo bien. Esta escopeta solo alberga 90 balas. Creo que mejor... 544-366. ¡Eso! No veo que nos dan. ¡Vámonos! No, es para arriba, ¿verdad? Sí. ¡Vámonos! Anda, anda. Comémonos. Anda. Listo, fuímonos. Anda a tomar por saco. Porque me estoy muriendo. Mario, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está el Charly? ¿dónde está el Charly? ¿dónde está el Charly? Muere, muere. ¿dónde estás? Ahí estás. Ay, ¿cómo haré ese para llegar ahí dentro de la transportación? No, me cogí el tanque y me mandó al carajo. Ya, ahora sí. Ay. Ya, lo salvé. Listo. Ay, alivine a quién me encontré. Ay, la Wish me mandó a la tierra. Ay, la Wish me mandó a la tierra. No, 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 no. Ay, la Wish me mandó a la tierra. Ay, qué hacía. Buah. Qué es eso? Búmer? Lo quiero hacer. Sí. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. Ahora que me acuerdo tengo un vaso shoujo, a la hora que se va a acordar, con ese debimos Vamos a belear a la witch Lo logramos, espero que aun quede alguien por aquí Es aquí Y... Oye, ¿por qué vencieron la puerta? Deja de hacer el imbécil entraba No, se quedó libre por fuera Por poquito, oiga ¿Por fuera? Usted no mata un carajo, ¿no, Eric? Pero, mire Bueno, lo que sea, yo tengo buena puntería Solamente que son las palabras que están desviadas Ay, sí, claro, yo soy el manco, usted no mata Ay, sí, claro, yo soy el amor Y, sí, claro, yo soy el amor Gracias.